Hola a todos, el día de hoy estamos en una partida clasificatoria Esta vez vamos a utilizar a B de jungla Y vamos a ver que tal nos va en esta partida Para ir ya practicando lo que son las clasificatorias A ver que tal está como en meta actual Y vamos a ver que tal se nos da Y vamos a empezar Lo espero más o menos por aquí Por si acaso se llega a extender un poco más el tiempo en lo que no me ataca Ya aquí tengo como unos minisegundos que puedo aprovechar en ese momento para atacar Bien Aquí me subo la primera Para empezar la jungla de esta parte Y si acaso está Lulu en medio A ver si puedo dar la vuelta ahorita Bien, voy a dejar por aquí un poco de visión Si acaso en medio Por poner algo No creo que ya se acaba de ir Bien, aquí voy a subir la segunda habilidad Ya que aquí está Evelyn Vamos a ver si sale aquí El de visión Por el momento no hay nadie aquí Así que se puede seguir Esto lo hago más que nada en este orden Por si acaso Así tengo como una pequeña visión por la parte inferior Mientras que por la superior nada más la cubro Para seguir con lo que es la jungla Por aquí me paso Hacia la mejora del azul Si acaso podría ayudar en la parte superior Ahorita que estoy de paso A ver, vamos a ver si podemos a lo mejor hacer algo de daño Voy subiendo la tercera habilidad Se ha escapado Raven Estuvo un poquito más cerca Si llegaba Por aquí Creo que a lo mejor Isil la remataba Está Camille Evelyn se encuentra por la parte inferior Va por en medio Creo que no pasa Se regresa Podemos continuar por esta parte Se han llevado aquí el De la visión Así que vamos a continuar nosotros Por esta parte Para no quedarnos sin hacer nada en absoluto Así aprovechamos el tiempo Ya que estamos dando vueltas Y si acaso ya me podría regresar Para continuar con el equipamiento Así que voy a regresar Se han llevado a Veigar Así que vamos a intentar ir por el lado de en medio O la parte superior Porque abajo creo que lo van controlando más Con Jin Así que a ver si podemos atrapar A lo que es Lulu Bien Aquí vamos a poner visión Por si llega alguien Por aquí puede atacar No sé si llegue Veigar Creo que no No, no llegó Vamos a poner visión por la parte inferior Porque aquí tienen la visión ellos Así que con esto Cubrimos esa parte Y vamos por la parte superior Ya que también anda Everine por ahí Vamos a recuperarnos Se acaban de llevar a Camille Van a venir por esta parte A ver si puedo atinar No es que se vea mucho Raven Con la velocidad Ahí está Se lleva algo de daño Vamos a poner la visión aquí Y seguimos con la jungla Vamos a regresar por más equipamiento y vida Se están acercando bastante En la parte inferior Creo que alcanza a Lulu Alcanzo a salvar Tirado aquí por la línea recta Esquivamos el ataque Si no me iba a quedar con el stun No pueden atacar ahora Pero tal vez Jin sí Estoy intentando gankear Pero al principio no se consiguió Como esperaba Así que nada más Nos quedaría La parte inferior O superior Entonces vamos a hacer La jungla A ver si podemos Avisar de aquí Bien vamos a entrar aquí Aquí está Everine Creo que no lo robó Si se lo robé Bien Creo que no salgo Creo que sí Ya no me puedo meter más Creo que se pudo Salió bien Así que vamos a continuar Con lo que nos queda aquí En la jungla Logramos robar Ahí está despejado Si acaso puedo hacer La jungla de al lado Ahorita nada más Para aprovechar Raven está haciendo el push A ver si podemos regresar Vamos a poner Vamos a ponernos esto Para las botas Y la velocidad A ver si nos podemos Agrupar con el resto Porque incluso Ya no tenemos visión En área Aquí se acaba de meter Bien Estaba nada El compañero De morir Ahí está Jin Podemos hacer la visión De la parte inferior Lo tenemos A ver si puedo Alcanzar la superior Ahorita no me he arriesgado Por el heraldo Por si acaso Aquí estaba Ahí está Estuve a nada Vamos a cubrir La visión de acá arriba Ahora Cuidado Salimos A nada Creo que lo matan A Evening No se alcanzó a Raven Pero estuvo cerca De matarme Alcanzaron a matar A Veigar La Raven Vamos a continuar Por esta parte Vamos a hacer La mejora Aquí está Raven Por esta parte Si acaso Vamos a cubrir Aquí está el otro Pero no Creo que Va hasta ahorita Por el stun Precisamente Por eso No iba a entrar Por el stun Ahí está Cuidado Que aquí viene Evelyn También Jin Cuidado Ya no nos alcanzó A dar Y se alcanzó Alcanzan a Evelyn Bien Raven es la que está Haciendo todo el push No se No se si podemos Atacar como tal Tendría que hacer También esta parte Porque si no Me voy quedando Atrás Así que tenemos Que estar Constantemente Con esto Tiene la visión Y aquí está También Bien Cuidado Con el stun Bien 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 Salimos Regresamos Bien Aquí viene También Lulu De nueva cuenta Ya que estamos Aquí Entonces Vamos a aprovechar Para ir Por esta parte Están en el medio Creo que todos Concentrados Acaban de llevar A uno No se si puedo Atacar Bien Vamos a llevar Algo de vida Porque si no Se puede Aquí todo Irma Cuidado Ya está Evelyn Bien Ahí podemos Atacar Bien Buena de Veigar Vamos a dejar El guard Si acaso Podría ser El dragón Ahora Con esos Tres Que acaban De matar Ha sido Clave Así que Me voy a Concentrar En esta parte A ver si Me puedo Apurar Más rápido Bien Tiene una Mejora Creo que Se llevan A Ash Si Voy a regresar Por vida Y aparte Equipamiento Vamos a Ponernos Lo que es Recibir De daño Es Activar El escudo Y terminamos Las botas Con esta parte Tienen que Tener cuidado En medio Porque si no Todo se puede Ir abajo En cuestión De Una jugada No se si Ataquen Pero voy a ver Si tenemos Un objetivo Como tal Creo que Los pueden Matar Si Alcanzaron A uno Si Llevan A Veigar Voy a ver Si puedo Hacer No Está Ahora Muy Mal Ahora Creo que Van Hacia Esta Parte A ver Si me La puedo Llevar Rápido No No Creo que Se acar No Se Acaban De Llevar Tenemos Que Salir Rápidamente De Aquí Se Acaban De Mover La Mejora Despejamos Por Aquí Aquí Recuperamos Vamos De Regreso Ya Está Bien Se lo lleva Camille Cuidado Vamos a ir Por la Parte Inferior A ver Si podemos Pushear Por Esta Parte Creo Que Ya No Quedaba Tanto Así Que Nada Sería Este Y La Que Viene Aquí Está Despejamos A ver Si podemos Pushear Aquí Directamente Yo todavía No me Metería Si fuera Ayer No Aquí No Bien Iba a intentar Atacar A Raven Porque Es La Principal Que Está Haciendo La Mayor De Objetivos Pero No Fue El Caso Porque Estaban Alrededor Los Demás Así Que Fue Una Mala Decisión Ahí Pero Vamos A Continuar Por Esta Parte Que Creo Que Ya Está La Visión Por Esta Parte Inferior Ahí Está Se Están Metiendo Otra Vez La Raven Están Cerca De Matar A Veiger Está Lulu No Se Si Alcanzan No No Fue A Tiempo Voy A Ver Si Puedo Hacer Lo Que Es La Mejora Pero Bueno Que Ya Lo Puedo Hacer Rápido Vamos Haciéndolo Rápido Van Incluso Atacar De Nuevo Es Que No Se Por Que Están Yendo Por La Parte De En Medio Atacar Esta Jean Bien Bien Everine Se Va A Meter Bien Nos Quitamos No Esta La Vida Espera Un Poco Están Por La Parte Inferior Bien Tenemos Que Esperarnos Ahora Bien Hay que Esperarnos No hay Ninguna Aquí Cerca Cuidado Con La 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 Es Que No Se Sienta Aquí Yo Me Esperaría Todavía Porque No Es Que Se Van A Meter Se Ve Muy De Doble Filo Esta Entrada Bien Salimos Ahí Esta Doble Que Teníamos Que Esperar La Señal Bien Llevamos Una Triple Esta Clasificatoria Si No Se Se Me Está Complicando Bastante Por Porque Todos Estamos A veces Atacando Por El Medio Yo Me Quiero Esperar Como A Las Oportunidades Y Haciendo Los Objetivos Ahorita Por Ejemplo Ya Podemos Hacer Ahora Si Que El Barón Más Limpio Así Incluso Ya Vamos Con La Mejora Ahora Si Sería Regresar Y Ya El Último Equipamiento Que Me Faltaba Y Ahora Si Regreso Por La Armadura Vida Y Ya Sería Como Casi Todo Nada Faltó Como Un Objeto Así Que Vamos A Intentar Poner El Guard Bien A Ver Si Pueden Atacar No Fue Posible Salgo Aquí Está Raven Cuidado Aquí Creo Que Pueden Atacar Voy A Recuperarme Creo Que Están Más O Menos Porque Aquí Se Llevaron A Uno Y Allá Fueron Dos Bien Lo Tengo Aquí Está Ahí Se Llevan A Evelyn Aquí Está Lulu Bien Cuidado Con El Dardo Cuidado Me voy a apuntar Al otro Lado Cuidado Hay que movernos Mejor Aquí Bien Y eso Sería Todo Por La Clasificatoria Del Día De Hoy Si Que Estuvo Intenso Por Eso De Que Los Compañeros Se Quedaban En Medio No Se Porque Si Querían Atacar A Fuerzas Como Más Rápido Pero Yo Estaba Como Más Tranquilo En Los Objetivos Y Por Eso Fue Que Se Empezó A Complicar Ya Cuando Los Mataron A Todos En Medio Y Yo Estaba Haciendo Como Los Objetivos Y Creo Que Eso Fue Como Más Que Nada El Aviso De Que A Mejor Podríamos Perder Por Eso Así Que Ahorita Sacamos Una S Y Estamos En Lo A A B B B B рос